En ningún momento estuve asustada. A las 10 de la noche, por supuesto, han hecho inteligencia. Sabían que a las 10 de la noche viene una señora a mi casa, acompañarnos de noche, en la nochera, y viene en moto. Entonces yo le abro y entra la moto, la señora, y ahí detrás aprovechan la oportunidad. ¿En ese momento? Claro, se metieron. Que yo inocentemente pensé que eran a lo mejor dos conocidos, yo estaba de espalda, y me hacían, me ponían el dedo en la boca, con el seño de silencio, y yo pensé que eran dos amigos que le venían a hacer una broma. Si hubiera pensado que eran ladrones, a lo mejor hubiera atinado a cerrarles la puerta. Cuando me taparon mi boca con la mano de él, uno a cada una nos llevaron, ahí me di cuenta que no era broma, que era en serio. Mi hijo estaba de espaldas, no los vio, porque estaba entretenido mirando televisión, y la televisión fuerte. Así que gracias a Dios, mi preocupación mayor, que era mi hijo... ¿Ale seguían mirando la televisión? No se enteró, no se enteró. Se enteró cuando yo vine caminando despacito, con los pies atados, avanzando un centímetro por paso, a buscar la tijera, ahí a la mesa del comedor donde estaba. Lo mismo hicieron con la señora que la acompaña, también le ataron las piernas. Sí, sí, los tobillos, las manos y mordazas en la boca, porque primero nos ataron con cinta de embalar que ellos traían, unas cuantas vueltas. Después abrieron el ropero y sacaron todos los pañuelos de cuello, a mí me pusieron tres o cuatro. ¿Tuvo algún diálogo con ellos? Sí, los quise salvar. Les dije, les aviso que soy la madre del fiscal general, váyanse, no hagan nada. Yo no los puedo reconocer porque no soy fisonomista. Pero tratando de persuadirlos. Claro, nos sustó prudencia de parte de ellos. No, no, ellos venían a buscar plata, plata, plata. Bueno, y siguieron adelante. Uno me dijo, callate porque te mato. Yo no vi armas, no sé si podía tener atrás en el pantalón metido un arma. ¿A cara descubierta las dos personas? Ahora descubierta tranquilísimamente. No sé, no serían de acá y alguien de acá les pasó el dato de que esta puerta se abría y entraba una moto. ¿Dónde la llevaron a ustedes? Bueno, agarrada así la boca. Tapándoles la boca. Eso sí. Me dice, vamos al dormitorio. Entonces nos llevaron al dormitorio. Nos hicieron sentar a las dos en la cama, con los pies en el piso. Y me dice, acostate. Le digo, ay, no, déjame sentada. No puedo acostada. O sea, en conclusión, fueron considerados conmigo. Porque, bueno, me ataron los pies, y uno cada una. Uno ataba el otro. La señora lloraba, me miraba lo que me hacían y lloraba, ella se puso re nerviosa, ella era más miedosa, yo no. Y, bueno, después me ataban, me dice, poné las manos atrás. Y yo le dije, ay, tengo este brazo sacado del hombro. Le digo, atame adelante. Me ataron adelante. Y... ¿Te pidieron dinero, alhajas? Claro, me dijeron, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Lo que querían era dónde estaba la plata. Y yo les digo, pagué todo el recibo, la luz, todo. Así que me quedó nada más que para comer el mes. Lo cierto es que yo había... Dos horas antes había venido una persona que tenía una deuda, pagarme esa deuda, bueno, en fin. Claro, todas esas cosas. Lo de la plata... ¿Te alhajas, Gladys? Sí. Eso es lo que más lamento. No por el valor económico que lo tienen. Mi interés es afectivo. Una pulsera que mi padre le regaló a mi madre. Un anillo que entre los cinco hermanos se lo regalamos a mi madre. Bueno, y dos o tres cositas más. Primero estaban enojados, traía una mochila, la puso sobre la cómoda y tiraban. Y, claro, encontraban primero la platita chica y decía, esto es basura, ¿dónde tenés la plata grande? ¿Dónde tenés la plata grande? Y, bueno, y justo tenía también el dinero para pagarle a las personas que lo cuidan a mi hijo. Así que, bueno, se llevaron unos cuantos pesos.